En otro orden, la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán, afirmó que la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe abocarse a un proceso de revisión para poder fortalecer su institucionalidad. Esta reacción surge a raíz de los disturbios generados recientemente en la UAS luego de que se iniciara un proceso judicial contra el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, acusado de estafar a varios estudiantes que viajaron a los Estados Unidos. Que la institución como tal tenga sus fortalezas por encima de las debilidades personales, estudiantes, profesores, empleados, cualquier otro miembro del personal que labore en la universidad. Y eso es inminente que hay que hacerlo, porque no podemos seguir en una universidad rezagada cuando estábamos en la Guerra Fría. Ya eso pasó. Ante la denuncia de que el apresamiento de Zapata respondería a una persecución política, Germán dijo que el caso del dirigente estudiantil nunca ha sido tratado en ningún órgano de dirección del PLD.